para hablarles sobre algo bien positivo para Puerto Rico, nuestros deportes. Saludos, los deportes no solamente nos hacen sentir orgullosos de Puerto Rico y nos ayudan a mantenernos saludables, pero también son una manera excelente de aprender sobre la importancia de los valores. La educación de valores es tan importante que estamos implementando nuestra iniciativa Tus Valores Cuentan en 340 escuelas públicas y las 7 nuevas escuelas de arte y deportes. Además de recibir talleres de Tus Valores Cuentan, los maestros y estudiantes de las 7 nuevas escuelas de arte y deportes recibirán talleres especializados a través del programa Logrando la Victoria con Honor. Ambos programas se enfocan en la educación y la práctica de 6 valores esenciales que nosotros llamamos los 6 pilares. Confiabilidad. La confiabilidad se logra cuando honras tus promesas y eres íntegro. Respeto. Cuando eres respetuoso, tratas a otros como quisieras que te traten a ti. Responsabilidad. Ser responsable es asumir la obligación por tus palabras y acciones. Justicia. Justicia es trato igual a todos. La justicia requiere seguir las reglas, buscar lo justo y condenar lo injusto. Bondad. Bondad es actuar con compasión y empatía hacia los demás. Civismo. Civismo es contribuir activamente al bienestar y progreso de la comunidad donde vives. Recuerda que con los deportes y los valores todos somos ganadores. Y Puerto Rico se supera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!